¡Hola, chavales! Bienvenidos a un llamado a las historias ya en YouTube. Hoy vamos a pasear el pelo. Vamos a pasear el pelo con una guapita. Mira con quién está el pelo hoy. ¡Hola, hola! Estamos paseándolo. ¡Hola, chavales! ¡Hola, chavales! Estamos en el coche San Fernando. Un ratito. ¿Y otro? Ya continuamos el paseo yendo para la casa. ¡Muchas gracias a todos los seguidores de YouTube, los que no, para seguirme. Ya somos 603 seguidores. Continúen así. ¡Un besito para todos! ¡Vamos! Para ver más vídeos como este, nos hemos quedado a 610 seguidores. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!